1, 2, 3. Hola amigos de Fight Club Perú, estamos acá con el internacional peruano Renato Filete Mancilla. Renato, ¿cómo estás? Hola Luis, buenos días. Bien, acá, listo para pelear mañana a representar al país en el evento Pega al Barrio, en el Callao. Perfecto, Renato. Bueno, Renato, 2018 vas a regresar este año. No peleas desde el 2016 en el Panamericano. Bueno, ¿qué se siente otra vez regresar al ring acá en Perú? Porque en el 2017 estuviste en el Mundial, creo. Sí, he estado casi un año sin pelear y ahora voy a hacer mi regreso al ring. He estado entrenando fuerte, como siempre, y con ganas de pelear, muchas ganas de pelear y empezar a agarrar ritmo para poder volver a salir afuera también y dar peleas buenas acá en Perú. Claro, yo recuerdo, si hablamos de eventos nacionales, de Muay Thai, recuerdo varias peleas buenas tuyas, o sea que, digamos, han sido las mejores del campeonato, por ejemplo, me acuerdo, las peleas que tuviste con Stalin, no sé si te acuerdas por el campeonato nacional. Sí, sí, con Stalin, que peleamos dos veces, las dos, hicimos buena pelea, sí. Fueron unas guerras. Sí, sí, sí. Y yo creo que ese tipo de peleas extraña el Perú. También me acuerdo de la pelea con Giraldo, no sé si te acuerdas. Sí, con Giraldo también, sí. Y bueno, después peleaste con Yon Abad, luego tuviste una, eso es para los jóvenes que no conocen un poco la trayectoria de Filete, es uno de los antiguos, ¿no? Bueno, no te estoy diciendo viejo, porque yo soy mayor que tú, así que tranquilo. Pero también peleaste en Tailandia, en un evento en el cual no usaban guantes, o sea, era solamente, ¿no? Háblanos, ¿cómo se llama? Ese fue un evento de Karchue, que peleé a finales del 2015, ahí hice dos peleas en una noche, la primera gané por knockout y la segunda por knockout técnico de pierna, y fueron fuertes, peleas fuertes porque no utilizas guantes, utilizas sogas y tape, entonces estás en un vendaje profesional encima de la soga, ¿sí? No puedes ni abrir el puño. Imagínense, chicos, un peruano va a Tailandia, pelea en un evento importante, dos peleas en una noche, así como las películas que ven de Van Damme, bueno, ahora sin guantes y ganan, ¿no? O sea, esa es la trayectoria, estamos hablando con un gran peleador, y él está volviendo a pelear ahora en este evento el día de mañana, ¿no? Sí, el 17, mañana 17, en Monumental Callao, en el barrio del Puerto, en la Plaza Matriz, cerca del Real Felipe, pueden buscar en Monumental Callao, en la página My Time Monumental, las entradas están baratas, en verdad, están a 30 soles y hay buenas peleas, hay música, música, arte, va a estar, es un festival, va a estar bueno. Te digo que, bueno, está hablando de tu pelea con Stalin, está hablando de tu pelea con Peter, una de las peleas que me quedé con ganas de ver fue la pelea con Miguel Sarria. Miguel era campeón mundial porque creo que ya se retiró ya, bueno, y tú lo retaste en el Warriors, ¿no? Cuéntame cómo nació ese reto y bueno, ¿qué pasó con la pelea al final? Este, bueno, en verdad fue porque éramos de la categoría y siempre en ese tiempo y como siempre, en verdad, estoy con ganas de competir y de mostrar todo contra, con cualquiera que esté en mi peso, ¿no? Y yo siempre he peleado acá y afuera con cualquiera que a mí me ponga y esa vez se dio la oportunidad de, o sea, pensaba pelear con Sarria y fue un reto deportivo, ¿no? Solo que no se pudo dar, ¿no? Al final y ahora ya no está peleando. Pero me estoy para pelear con cualquiera, no tengo nada personal con nadie, puedo pelear con cualquiera. Claro, sí, eso es lo que nos sorprendió porque tú eras, o sea, tú tienes toda una carrera en Muay Thai y era King Boxing, ¿no? Y tú dijiste, entro, no importa, reglas de King Boxing. Sí, sí, me hubiera gustado, ¿no? O entrar a reglas de K1 para que sea también más entretenida, así la pelea, para que puedan haber agarres también, ¿no? Y ya, bueno, estamos ahí, ellos pelear en Muay Thai y el King Boxing, peleamos K1, ¿no? Claro, sí, esa fue una de las últimas peleas que, digamos, hubiera sido chévere que se den, ¿no? Recuerdo una que sí se dio, que fue entre Fran Paredes y Miguel Sarria, que también fue una gran pelea. Entonces, porque a veces yo creo que el Muay Thai nacional va a crecer también mientras nuestros ídolos locales, ¿no? Se choquen en crecimiento. Sí, ahora está fuertísimo el nivel. Ahora salen chicos de 15, 16 años que ya en un año están haciendo 10 peleas, 12 peleas y el nivel está cada vez mucho más fuerte. Está bueno, ¿verdad? Sí, claro, esto 10 años atrás no era así, ¿no? O sea, ha cambiado un montón y, bueno, mejor porque hay más eventos, más movimiento y lo bueno que el Muay Thai, como todo arte marcial, es también una herramienta de escape para esto y eso es de lo que también se trata este proyecto, ¿no? Muay Thai, Monumental Callao. Háblanos un poco sobre este proyecto. Sí, este es un proyecto, este es un evento con fondos para el proyecto social que estamos haciendo en el Callao, acá, en Monumental Callao. Acá está el barrio de Castilla y hay chicos de la zona con problemas, ¿no? De sus casas, hogares, de muchos hogares funcionales y ese es un proyecto de que nosotros les enseñamos Muay Thai y ellos utilizan la disciplina como una herramienta de educación en sus vidas porque en el colegio o en sus casas no... como en sus casas no tienen una buena educación, algunos no van al colegio, cosas así. Y intentamos con el Muay Thai darles disciplina, formarles valores y todas esas cosas. Claro, porque la disciplina es una herramienta básica y la aprendes en las artes marciales, ¿no? Llegar temprano, no faltar a clases, aprendes el respeto al maestro, o sea, todo eso lo engloba las artes marciales y eso es lo que ustedes están tratando de enseñar a estos niños. Sí, y más aún con el Muay Thai que es un deporte de origen asiático, ¿no? Tiene una filosofía muy estricta y los chicos están comprometidos con el proyecto, con el deporte y vamos viendo los resultados, ¿no? Con el paso del tiempo poco a poco pero es un trabajo que cuando ya se forma por completo hay cambios muy positivos, en verdad. Sí, definitivamente, lo hemos visto, hemos visto eso con varios muchachos. Y bueno, fanáticos del Muay Thai, ya saben, mañana un evento a ver música, comida, ¿no? Varias cosas acá en el Callao. Sí, van a pintar arte en vivo, un artista, entes, van a estar en vivo, estado de sitio, una orquesta de salsa, Ray Callao, va a estar, bueno, y peleas de Muay Thai en el ring profesional, así que... Y todo acá, me contaste, bueno, he visto, todo está bien seguro, hay vigilancia, todo, así que la gente no tenga problemas de venir. Sí, hay estacionamiento, hay seguridad, está todo bien, todo tranquilo. Bueno, Filete, muchas gracias. Muchachos, ya saben, el regreso de Filete, un gran peleador peruano de Muay Thai, lo van a ver mañana. Nos vemos, gracias. Gracias. Gracias.